La gente de nuestras comunas, claro, la gente está desesperada, la gente ya no tiene nada que comer, los niños, mucha gente de nuestras comunas, porque el Estado tiene que hacer intervención y hacer intervención urgente, hacer intervención urgente. Las periferias de la Comuna 13 están en hambruna, pero no desde ahora, sino hace ratos. Necesitamos el apoyo urgente del Estado, no solo en la Comuna 13, sino en todas las periferias de Medellín, en Carambola, Santo Domingo, Moravia, personas que están sufriendo. Necesitamos la intervención. Claro, nos tenemos que proteger de la infección, pero entonces que nos protege del hambre, si el Estado no nos garantiza el confinamiento. Y ustedes tampoco como Estado tienen una estructura sólida en la medicina y en los centros de salud para atender a la comunidad si se nos infectan. Entonces necesitamos intervención y que ayuden a las comunidades más vulnerables de nuestra Comuna 13, porque realmente hay, hay, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de las personas. Ayuden las personas con intervención. Más de 13 mil millones de pesos, más de 10 mil mercados. Intervengan las comunas de Medellín, intervengan las periferias. Esas periferias, allá no llega ni el agua. Allá no llegan las tecnologías, allá no llegan los computadores. Las personas de la tercera edad, menos. Necesitamos que ayuden todas estas periferias de Medellín. Alcalde Daniel Quintero y todo su grupo de trabajo. Dejen la pasividad, que la gente tiene hambre. Cuarta semana de confinamiento y esto va para todo el año. ¿Cómo vamos a sostener el pueblo? Ustedes tienen con qué. Tienen nuestros impuestos, tienen nuestro dinero y la gente necesita apoyo. La gente necesita ayuda. Esto es una pandemia. Esto es una pandemia. Esto no es un juego. Sabemos que ustedes están haciendo esfuerzos muy grandes, pero necesitamos sostener más de 135 mil personas en nuestra Comuna 13, más todas las comunas que hay en Medellín. Dios los bendiga y Dios les dé la sabiduría para afrontar esta situación tan difícil.